Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te digo, yo por ti volveré Tú por mí, espérame No me olvides Recuérdame cada momento Porque estaré contigo Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Me llevo tu sonrisa tibia Espérame, espérame Espérame, te digo, yo por ti Volveré 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 Tú por mí, espérame No me olvides Volveré Por mí, espérame Por mí, espérame No me olvides Me llevo tu sonrisa tibia Por mí, espérame No me olvides